Porque van a asistir, ¿no? ¿Cómo está Conecista? Muy buenos días. Muy buenos días, sí vamos a asistir. Nosotros el día de ayer hemos querido dejar una señal de protesta democrática en nuestra nueva asistencia al Consejo Directivo. El día de hoy lo vamos a hacer, porque no queremos generar crisis mayores, pero no se están haciendo las cosas de forma correcta, se está incumpliendo el artículo 30, 31, 34 y 37 del Congreso. Y tiene fuerza de ley, según lo que dice la Constitución Política. ¿Qué cosa es vivir en democracia? Repetar estos dos documentos que tengo en la mano acá en el Congreso. La Constitución y las leyes. Y el día de ayer yo presenté, con muy buena intención, una cuestión de orden, diciendo todo lo que se estaba haciendo mal, pero que se vote. Íbamos a perder, pero queríamos dejar sentado el tema. La congresista Luz Salgado dijo, mira, hay que validar lo que se ha hecho en la Junta de Portavoces, en el Pleno, que es la máxima asamblea acá en el Congreso. Pero perdón, congresista, ¿ayer había posibilidad de votación en ese momento, que se estaba justamente refrendando lo que había acordado la Junta de Portavoces? Por supuesto, pero es la negativa, la prepotencia del presidente del Congreso. O sea, está manejando esto como si fuera un foro no democrático, sino autoritario, y eso me parece que está muy mal. Mira, ¿sabes qué cosa? Acá están aplaudiendo una serie de personas la reestructuración del Congreso, que nosotros no nos vamos a oponer, pero sí mal. Eso no se debe hacer, porque están generando precedentes nefastos en el Congreso de la República. Congresista, ¿no es esto un boicot contra lo acordado en la Junta de Portavoces? No, no es un boicot, porque mira... Se han dicho otras bancadas, inclusive van a plantear la censura de los vicepresidentes, si es que no van al día de hoy. Mira, ellos pueden decir cualquier cosa, pero están hoy día apasionados por temas relacionados con su conformación de nuevas bancadas. Es un apasionamiento, pero dejando de lado lo que corresponde, que es el reglamento del Congreso y la Constitución. Eso es lo que tenemos que... debe prevalecer, y no se está haciendo de esa manera. Bueno, no sé si tienen alguna consulta en los estudios para el vocero de la bancada de Fuerza Popular. Yo se lo traslado, por supuesto. Compañeros, adelante. Carlos, nos gustaría saber del señor Tubino, ya después de este acto de protesta, si la recomposición de las comisiones sí se va a dar de manera tranquila, y se va a poder, digamos, al final del día, se va a poder tener las comisiones con los porcentajes y con los nuevos integrantes que le corresponden. Después de esta situación, ¿se va a concretar la recomposición de las comisiones ya de manera tranquila con el número de integrantes respectivos, con los porcentajes respectivos? ¿Eso va a aceptar Fuerza Popular? Sí, mira, acá hay un tema. Todo esto, en forma, vamos a decir, mayoritaria, seguramente se va a aprobar. Pero eso no quiere decir que nosotros lo estemos avalando, porque es incorrecto. Mira, todo lo que es proporcionalidad se debe aplicar, como dice el reglamento del Congreso, a partir del mes de julio. Acá lo que debería hacerse, si se quiere hacer las cosas bien, debería renunciar al presidente del Congreso y ir a elecciones y reestructurar todo el Congreso como corresponde, presidente, vicepresidentes y todas las comisiones y presidentes de comisiones, etc. ¿Para ver a la causal para que renuncie el presidente? La causal es que está reestructurando las comisiones en base a proporcionalidad, cuando eso dice bien claro este reglamento del Congreso y dice, lo voy a leer para que la gente también conozca bien cómo es el tema. Dice, el pleno del Congreso aprueba el cuadro de conformación de comisiones, no se ha aprobado ayer, porque no se votó, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la instalación del periodo anual de sesiones en el mes de julio, con excepción de la comisión de inteligencia que se elige para todo el periodo parlamentario. Entonces, todo está de cabeza, acá todo se está haciendo mal. La reestructuración debe hacerse, pero bien, de acuerdo al reglamento y de acuerdo a la Constitución. ¿Pero eso qué significa? Ustedes están en desacuerdo, no van a aceptar la recomposición. Nosotros estamos en desacuerdo, democráticamente ayer no hemos venido, hoy vamos a asistir, vamos a dejar sentado nuestra posición y vamos a dar nuestra votación en contra o en abstención de las cosas que se vean. Pero si ya la mayoría lo aceptan ustedes. Tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptarlo, pero no quiere decir que esté bien. Y, lógicamente, estamos acumulando pruebas desde ayer y antes de ayer con relación a lo que podemos hacer hacia el futuro en cualquier otra denuncia. Tenemos otra pregunta de los estudios con Josefina. Sí, Carlos, una consulta a ver qué opina el congresista Tubino. El presidente del Congreso ha dicho que el caso de la sanción sugerida por ética, por la comisión de ética contra el congresista López Vilela, se puede ver el viernes en el Pleno. ¿Qué considera que esto sería conveniente? ¿Está de acuerdo el señor Tubino? Muy bien, congresista Tubino, de acuerdo a lo declarado por el presidente del Congreso, el caso de la recomendación para sancionar a López Vilela por 120 días se va a ver en el Pleno del viernes, en este Pleno Extraordinario. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Es eso correcto? ¿Se ciña al reglamento del Parlamento o no? Sí, porque nosotros también hemos avalado con esta firma. Así que nosotros no estamos acá en plan de blindaje, como algunas personas presumen, pero que se hagan las cosas bien. El caso del congresista López Vilela no es el caso del congresista Mamani. Y acá, eso es lo que se va a ver seguramente el día de ayer, que se convoque, o digo, mañana, que se convoque al Pleno o el día viernes para ver ese tema. ¿Qué quiere decir que no es el mismo caso? No es el mismo caso porque en uno de ellos, que es el caso del congresista Mamani, es un caso que ante la opinión pública ha sido muy claro lo que sucedió. Y en el otro caso, es un caso que puede ser un faltamiento de respeto para algunas personas. ¿Otra pregunta, Josefina? Sí, si van a votar en contra, uno, y dos, si van a expulsar al congresista Mamani de Fuerza Popular. ¿Van a votar en contra de ustedes en el tema de López Vilela y van a expulsar al señor Mamani de Fuerza Popular? Mira, nosotros actuamos de acuerdo a las pruebas, de acuerdo a la defensa que se haga de cada caso, y actuamos democráticamente, no actuamos por consignas, sobre todo en temas tan delicados como estos. ¿Pero van a avalar el informe de recomendación de ética? Nosotros vamos a avalar lo correcto, lo correcto. Y en ese tema nosotros consideramos, y ya se ha visto en la comisión de ética, que la sanción era excesiva. Sí creemos que debe haber una sanción, pero no de 120 días porque no hay que igualar por los dos casos. No, nosotros eso lo vamos a ver en el pleno. No vamos a estar blindando a nadie, y se lo vuelvo a insistir, y esa es la posición nuestra. Ahora que inventen otra, pueden inventarla, pues. En el caso del señor Mamani, igual. ¿Van a expulsar a Mamani? Mira, yo no sé si lo vamos a expulsar o no. No estoy con consignas de cortarle la cabeza a nadie, sino que se hagan las cosas correctas. El día de ayer hemos votado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de él por unanimidad. Usted dice que no blindan a nadie, pero ayer votaron justamente Fuerza Popular y el APRA por rechazar una acusación constitucional contra Pedro Chávar en la subcomisión. ¿Cómo explica eso? Mira, eso habrá que ver con la gente que ha estado en la comisión. No hay ninguna consigna de nuestro grupo político. Nosotros no blindamos a nadie, ni tenemos pactos con nadie. Así que acá las cosas se hacen de forma correcta. Si yo presento una acusación que no tiene de repente ningún fundamento, se va al archivo. Si tiene fundamento, sigue para adelante. Y mira, eso es lo que estamos haciendo. Ahora, especulen lo que quieran. Le estamos preguntando, si usted dice que votan lo correcto, ¿por qué ayer justamente archivaron esta denuncia? ¿Cuál ha sido el sustento que fundamenta Fuerza Popular? Sí, yo no he estado... Mira, es que acá yo no he estado presente en esa comisión. No te puedo decir los fundamentos que han habido para que vaya al archivo lo que se ha considerado. Pero acá la consigna, si quieren saberla, y por favor, entiéndanla, porque ya la he repetido mil veces. No blindamos a nadie y acá lo que queremos hacer es lo correcto. Acá se hace lo incorrecto. Y le pediría también a los que se encuentran en estudios que revisen la Constitución y el reglamento del Congreso para ver si acá se está haciendo la cosa como debe de ser. Muchas gracias por esa recomendación, Carlos Rubio. Solamente le estamos haciendo preguntas a usted y la opinión es a usted. Sí, queríamos preguntarle otro punto. Hasta hace pocos días, Fuerza Popular sostenía que para que alguien se retire de su bancada y forme eventualmente otra, era necesario que la bancada lo apruebe y declare oficialmente que estaba yéndose por razones de conciencia. Parece, por lo que dice el almirante hoy, que esa idea reglamentarista, seguramente correcta según él, ha sido dejada de lado. Ustedes han manifestado que cuando alguien de su bancada renuncia, ustedes iban a avalar bajo el argumento de que era una renuncia por conciencia. ¿Esto es una situación que se ha dejado de lado en estos últimos días o en estos últimos meses con renuncias que han habido hasta cinco en un solo día? Mira, nosotros las renuncias irrevocables las aceptamos inmediatamente. ¿Y la de Úrsula Letona, por qué no la ha aceptado? Sí, estamos cumpliendo lo que dice el tribunal con relación a que una cosa es una renuncia como tránsfuga y otra cosa es una renuncia como disidencia. Sin embargo, acá se están formando bancadas donde se han mezclado papas con camotes. Todos los que han renunciado a Fuerza Popular, uno, son tránsfugas y dos, ¿por qué hasta ahora no se concreta la renuncia o no aceptan ustedes la de Úrsula Letona? La de Úrsula Letona no es renuncia irrevocable, es una renuncia y la estamos analizando porque consideramos que ella es una persona importante para nosotros. Una aclaración, cuando entrevistamos a Úrsula Letona el día que renunció, ella dijo, me voy, renuncia irrevocable, no daré marcha atrás. Está el documento, se los puedo presentar el documento, es una renuncia a secas y no es una renuncia irrevocable. Las demás renuncias que hemos procesado son irrevocables y eso es una gran diferencia. Y la de Jenny Vilcato, sí, la de Jenny Vilcato.